¡Suscríbete! En Honduras están celebrando con un buen fiestón Honduras lo están celebrando con un gran rumbón Porque Juanchi, Juanchi, Juanchi Juanchi va para Nueva York Juanchi, Juanchi, Juanchi Juanchi va para Nueva York ¿Para dónde se llevan a Juanchi? Juanchi va para Nueva York Ay Juanchi, Juanchi, Juanchi Juanchi va para Nueva York ¿Quién es dinero? ¡Suscríbete!